Papá Dios gracias, gracias Señor porque eres bueno con cada uno de nosotros Dios, gracias porque cuando oramos se convierte en canción Dios y podemos decirte todo lo que tú significas para nosotros Porque agarramos nuestros problemas y los hacemos a un lado y te entregamos completamente lo que somos nosotros, entendiendo que tú tomas el control sobre todas las cosas Nos ponemos a tu disposición Dios, sabiendo que tú eres nuestro administrador, que tú eres nuestro capitán, que tú guías nuestro barco, que tú nos enseñas hacia donde debemos ir Hacia donde nos conviene más ir, hacia donde está nuestro propósito Dios Quiero estar contigo más que ayer Y yo lo sé Tú estás aquí Quiero sentirte más que ayer Descansando en tu regazo Quiero yo reposar Descansar en esta habitación contigo Sabiendo que de todo tú Tomas el control Que yo debo descansar en ti Y reposo completo Sabiendo que tú Sabiendo que tú estás cuidando de mí Que no hay nada que me pueda separar de ti Y estoy confiado Estoy esperando Estoy esperando En lo que harás Harás Ya lo estás haciendo Ya yo puedo verlo Sé que tú Sé que es por fe No desmayaré Sé que tú estás obrando en mí Sé que tú estás haciendo lo que yo Anhelo Y es verte a ti Y es verte a ti Gracias porque estás en medio de toda circunstancia Gracias Espíritu Santo porque tú nos consuelas Gracias porque tú estás en esa circunstancia Que pareciera complicada Que pareciera difícil Pero tú estás cuidando de tu propósito en nosotros Hay un sueño en mí Que sé que no va a morir Porque lo cuidas Dios Porque lo cuidas Dios Y muchas veces A pesar de mí A pesar de mí Yo sé que tú estás cuidando Esa hora que empezaste ya Que no vas a abandonar Y cuidando estás Y cuidando estás Aquel que empezó La buena obra Será fiel en terminar Y cuidando estás La buena obra Sé que Dios Tú no vas a dejarla Tú no vas a dejarla Tú no vas a dejarla Y es que muchas veces Dios A pesar de nosotros A pesar de nuestros sentimientos De nuestras ideas De nuestras cosas Tú no nos abandonas Tú no nos abandonas Dios Gracias por estar con nosotros Amén